3, 2, 1, 0 y en esos instantes con el aplauso de todos nosotros enmarcamos lo que es el encendido del árbol de la Navidad el árbol del gobierno del estado para la deleite de las y los veracruzanos con los mejores deseos para que estas fiestas sean de armonía 1, y aquí está el momento en que se enciende el árbol posteriormente la presentación de los grupos Venimos rendidos desde Nazaret 2, 2, 1, 0 y en esos instantes con el árbol del árbol del árbol del árbol